¿Sí o no? Le lo costa. No, que diga que no, que sigue en el primer vaso. Jamás lo ha hecho, ni lo voy a volver a hacer. Escúchame, discúlpame. Pero este, ¿de qué Pamela es papá acá? Otro de Rojas, perdón, Le lo costa. Él está con otra, una chinita, una Pamela china. ¿Sabes cómo se llama? Pamela Chu. Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. No lo pisas tanto porque la gente se excita. Bienvenidos a Digital Noticias. El controvertido periodista Philip Butters recibió al humorista Carlos Álvarez en su programa con Butters como invitado especial. A ver, este, Cristian, muy al margen de que te has peinado con Viagra, te veo directo. Para que veas. Dicen que lo único. A tu pelo se me para, hermano. Dicen que es más, dicen que es lo único que se te para. No, no, yo, no, a ver, a ver, le meto punta, le meto punta. Siéntate, siéntate. Ya, ya, ya. A ver, espérate, el señor es tu suegro porque es papá de Pamela. ¿De cuál Pamela? Puta, no sé, hermano. ¿Para ti lo mismo? No, no sé, no sé. Mira, mira, mira. Ni él sabe si es su hija. O sea, no sé nada. Acá no lo va. Así chupamos. Qué buena pregunta. Salud. Claro. Álvarez, conocido por sus imitaciones, apareció caracterizado como el jugador Cristian Cuevón. Escúchame, mi querido Cristian. ¿Qué pasa? ¿Cuándo te vas a plantar? ¿Por qué vas a plantar, hermano? Déjame tranquilo, que vas a ser feliz. Ni que fuera de árbol. Ya viene... Ya viene... Ya viene la huevada. Ya te ves que está borrado. Es mi... Es mi suegro. Para asegurarme. Dime. El día 14 vas a celebrar con Pamela. Con Pamela. O con las dos, Pamela. Con las dos. Un trío. Un trío, claro. A la mujer, hermano, trátala con amor, con cariño, con ternura, con respeto, y vas a ver cómo ella se busca otro. En un tono humorístico, Cuevón y Buter se burlaron del escándalo de infidelidad del jugador con su esposa. La parodia se centró en ridiculizar la situación, proporcionando un enfoque cómico al tema polémico. Un rato, cabrón. Cuéntame una cosa. Sea cual sea de las Pamelas, ¿qué es lo que tú crees que le resulta a ellas más atractivo de tu fisonomía, de tu cuerpo? ¿Qué es lo más sexy que tú crees? ¿Sabes lo que más le gusta a ellas? ¿Qué? Mi billetera. Mi billetera más agalante, tú lo sabes. Porque soy un poquito, un poco federal. Pero, perdón, pero tú eres cantante, tú eres bailante simpático. No, hermano, no. Es que a la gente le gusta, pero son famosos, de las cuentas. Tiene ángel, tiene ángel. Claro. Ángel. En el cementerio. Tú también tienes ángel cementerio. Claro, claro. Disfruta, disfruta, que puede ser tu último programa. Eso es. Cuando tú te hayas ido, yo no me llego a la trola. No me acuerdo. Una vaina de hierro, no me acuerdo. La segunda parte es parecida, sí. Cuéntame una cosa. Y siempre... Oye. Ya está, ya está, ya está. Oye, yo chupo y llego a la hueva. Es como la cual. Oye, Cristian. Se echó al pichín. Bueno, Cristian, digo Cristian. Cristian, Cristian. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es más guapo, Cristian o tú? Germán, no te vayas, pues Cristian, el famoso. No, no, esto es el gusanito. Mentira, es el gusanito de papa. No es el gusanito, es el yuguito. Gusanito de papa. Mirá, tú eres caña corto. No, yo tirando para... ¿El grupo caña braga? Yo soy... Oyuco y medio, más o menos. Oyuco y medio. Claro, claro. Claro por eso. Te agradezco por tu visita. Gracias, gracias. Especialmente por lo que ha vomitado. Yo soy... Gracias. 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 Gracias.